Luego de que RCG reportaba el hundimiento que se registraba sobre la arteria que conecta al bulevar fundadores del distribuidor vial El Zarape, elementos de policía y tránsito procedieron a cerrar la circulación de norte a oriente del distribuidor El Zarape y evitar un accidente. Personal de obras públicas del estado acudieron al lugar para checar la magnitud del hundimiento y ordenaron el cierre de dicho tramo. Este cierre, como era de esperarse, generó un gran caos vial sobre el distribuidor. Se exhorta a los automovilistas que manejen con precaución y tomar vías alternas si va para el bulevar fundadores tomar la lateral del periférico Luis Echeverría o por el paseo de la reforma. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.